¿Qué es Janina Latorre? Diego Latorre, donde se la vio disfrutar con amigas Además, se dio el gusto de pasear por Nueva York y los fans enloquecieron en las redes sociales Sin embargo, por más que la famosa esté fuera de Argentina, los seguidores le hacen preguntas sobre LAM y sus compañeras Hace algunas horas, uno de sus fanáticos le dijo, me da pena que se vaya Fer Iglesias y temo que se quede la Colmenero Haciendo referencia a Viviana Colmenero la nueva angelita y Janina Latorre contestó, no se queda Colmenero Desde que renunció Pia Shaw a LAM, ya que aceptó una propuesta de Georgina Barbarosa en Telefe Quedó una vacante y de Brito eligió a Viviana Colmenero, quien fue una de las ganadoras de Gran Hermano en su momento Pero aparentemente no estaría generando buena química con sus compañeras del ciclo de América TV Del cual sigue formando parte Janina Latorre La blonda siempre aclaró que por más que se tomaría un tiempo de vacaciones, ella seguiría los pasos de Ángel de Brito Además de que de Brito confirmó la llegada de Colmenero al piso de América para ser una de las angelitas Se supo que renovó contrato por dos años más con el canal para continuar con LAM Desde Instagram, Janina sacó las dudas de los fans cuando le preguntaron si ella enfrentaría a Colmenero ¿La vas a enfrentar a la Colmenero que dice que se queda con tu lugar? Y la rubia respondió filosa, enfrentar, no existe en mi radar, dando a entender que no existe relación entre ambas Cuando Colmenero debutó en el programa, fue muy filosa y directa con sus compañeras y parece que esto no gustó mucho La única que se animó en un primer momento a desafiarla fue Nazarena Vélez Estoy contenta por esta posibilidad que me estás dando y aprecio este momento, estoy feliz, le dijo Viviana a De Brito cuando debutó al aire Pero, a sus compañeras de piso les lanzó una indirecta El otro día, que no aplaudió nadie cuando dijiste que iba a estar yo y Nazarena automáticamente le dijo, es que nos sorprendimos Ni lenta ni perezosa, Viviana agregó, se sorprendieron Quería decirles que no necesito aplausos y Vélez retrucó, demostra por qué tienes que estar acá, te quiero escuchar Gracias por ver el video